¡Suscríbete al canal! 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 puede atajar el tiempo, nadie puede atajar el momento en el cual nos tendremos que enfrentar a esa horrible enemiga. El milagro de la resurrección, este milagro que Jesús hizo, fue el último milagro en el libro de Juan, el último. Lo hizo exactamente una semana antes de que empiece su última semana de vida, o sea que 10 días antes de morir Jesús resucitaba a Lázaro. Este milagro era una anticipación de lo que él haría consigo mismo en la cruz del Calvario. Este relato está lleno de detalles como ningún otro. 44 versículos que no dejan lugar a la imaginación ni a la especulación. Quién estuvieron, cómo estuvieron, qué sintieron, cómo murió, qué le pasó, dónde lo pusieron, cuánto tiempo tenía cuando Jesús vino, cómo se le llamó a Jesús, cuántos testigos vieron, no solamente de Betania, de ciudades aledañas. Está tan llena de detalles que parece que Juan está diciendo, voy a contar todo de una manera tan clara para darle aún más margen a aquellos que dudan de que puedan poner en tela de juicio este acontecimiento. No habrá baches en mi relato. Cuando una persona quiere poner alguna onda misteriosa en su relato, te va a decir, por ejemplo, sí, sucedió durante dos horas. Yo estaba solo en el campo con él, cayó y murió. Y murió. Y lloré y después de volar, resucitó. Sí, pero hay testigos. Murió realmente. No se desmayó acaso. ¿A quién no le puede pasar eso? ¿Quién podía corroborar tu relato? No. Este cuenta. Una ciudad entera fue testigo de esta situación. Aquí está diciendo el Señor claramente quiénes estuvieron involucrados, qué sabían, qué pasaba, qué no pasaba, etcétera. Tanto molestó este milagro a los enemigos de Jesús que se dice que es el último clavo que le clavaron en la cruz. Como diciendo, esto fue el acabose. Luego de este milagro tan extraordinario, la popularidad de Jesús subió a la cima máxima. Ni en ningún momento de su vida pública Jesús tuvo tantos adeptos como en este momento. El milagro causó una revolución en toda Israel. Pero no se confíen. Diez días después estaban pidiendo que lo crucifiquen. Así que aquel que se confía en las masas puede llevarse una desagradable sorpresa. Cuidado de querer ganarte tanto el cariño a las masas, especialmente en la era de las redes sociales, la aprobación pública, porque los humores cambian pronto. A Jesús le pasó eso. Fue un milagro absolutamente extraordinario e irrefutable. Levantó la muerte a un hombre que todos conocían, a un hombre que todos sabían que había muerto. Además, toda la aldea de Betania y sus alrededores asistieron al funeral y la colocación del cuerpo en el nicho en el cual se le encontró después. El cuerpo tenía cuatro días de muertos. Estaba en un avanzado estado de composición y nadie ponía en duda lo que iba a pasar en ese instante. Acá Dios nos da una respuesta con respecto a la muerte. Nos da una respuesta. ¿Cuál es? Lo primero que nos dice en el verso 4, que la muerte de Lázaro era para la gloria de Dios. Esta es una primera respuesta al creyente a la muerte. Aquellos que están pasando luto, aquellos que tienen miedo a morir, yo les quiero decir hoy algo. El Señor dice que la muerte es para la gloria de Dios. En este caso era porque iba a resucitar a un muerto y eso iba a ser un milagro extraordinario que iba a hacer que todo el mundo diga gloria a Dios. Pero para nosotros significa que la muerte es el umbral que cruzamos para la vida eterna y para el cumplimiento de todas las promesas que la Biblia tiene para el creyente. La tumba no es el último puerto del creyente. La tumba realmente lo que simboliza es que alguien fue a vivir eternamente y para siempre en un lugar que no hay llanto ni dolor al lado del Padre Celestial. Y ese es un motivo de gran esperanza. En este caso Jesús sabía el milagro que acontecía. De seguro la enfermedad de Lázaro. Escuchen. La muerte de Lázaro. Cuatro días de muerto. El duelo doloroso, difícil. Se le llamó a Jesús. Él no vino. La decepción. ¿Qué pasó de Jesús? ¿Cómo no va a venir? ¿Acaso no la amaba? Porque decía Jesús amaba a Marta, María y a Lázaro. ¿Por qué no vino? Más encima la muerte repentina de un hombre tan amado porque era un hombre amado. Vinieron de otras aldeas para su velatorio. Todos trataban de consolar a la hermana. Evidentemente Lázaro era un hombre muy especial. Todo eso hacía que el dolor aumente en el corazón de sus deudos. Pero la gloria que vendía después sería inmensamente superior al dolor que estaban pasando. Y ese milagro haría que Dios sea glorificado. Purificaría la fe de la gente. Le haría entender esto, que yo quiero que graves a fuego en tu corazón. Dios le haría entender a la gente que las circunstancias de la vida jamás determinan el poder y la gracia de Dios. Repito, las circunstancias de la vida jamás determinan el poder ni la gracia de Dios. No importa cuál sea la prueba que estás pasando. No importa cuál sea la desgracia que te tocó vivir. Eso no limita, no determina que Dios tiene poder y que Dios tiene gracia, un favor y merecido para con todos. Y en el momento de la abanía de Lázaro, Jesús estaba lejos. Probablemente se le informó un día después de que él repentinamente cayó enfermo. Porque Jesús estuvo previamente en su casa durmiendo, acompañado de esa familia y sale a continuar su ministerio. Probablemente cayó un viernes de noche para quedarse todo el día sábado y otra vez el domingo de vuelta y luego ir a trabajar y descansar. Pero ¿qué ocurre? Repentinamente se enferma Lázaro y muere. Entre que él enferma y van los mensajeros, por lo menos un día de camino, no había vehículos, era a pie, llegan hasta donde está Jesús, le dicen, el que amas está enfermo. Eso aún da más fuerza al relato. El que amas está enfermo. Pero Jesús determina quedarse dos días más antes de venir. Yo les aseguro, hermanos y hermanas, que no voy a ser su pastor favorito si ustedes me piden por favor y de manera urgente que hoy en medio de una enfermedad de muerte me vaya a orar por ustedes o por alguien que aman ustedes y yo no aparezca hasta dos días después. Espera, murió, no me fui al velatorio, no me fui al entierro, pasó ya dos días y yo llego como si nada. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Te aseguro que vas a juzgarme. Vas a decir mil cosas como dicenlo, ¿verdad? Hay gente, por ejemplo, acá tiene un matrimonio desastroso. Él y ella no hacen nada para poder arreglar la situación. Vienen a la iglesia, invertimos tiempo en consejería, oración, prédica, palabra. Más o menos parchamos la situación. Están un tiempo juntos. Parece que sería mejor hasta que vuelven a saltar los bichos porque no hay conversión verdadera. Se pelean de vuelta, pero por enésima vez. Ya la gente tiene que atender un montón de casos difíciles y ya tenemos cinco años tratando en esta pareja. Y te escribe y te dice, pastor, quiero hablar contigo, estoy mal con mi esposo, con mi esposa. Y yo le digo, no puedo ahora, por tu culpa me voy a divorciar. Pongo un caso así general, no lo estoy diciendo a nadie específicamente, por eso lo inventé un caso para que nadie diga que me está hablando a mí. Pero así somos los seres humanos. Y Jesús tardó dos días en ir un día más de camino y llegar cuatro días después de su muerte. Ahora, miren la actitud de Dídimo, llamado también Tomás. ¿Quién fue Tomás? Tomás fue aquel que dijo, si no meto mi dedo en su costado y en su herida, en su pie, en su dedo. Yo no voy a creer que Jesús resucitó. El famoso, el discípulo incrédulo se le dice. Porque él fue el último apóstol en creer. Pero miremos cómo era su temperamento luego. Mira acá, ante su muerte, ¿qué dijo Jesús? Vamos a resucitar a Lázaro. Y le dijo, pero Jesús, ahí hay muchos judíos que te odian y te pueden matar. Tomás, te repito, voy a resucitar a Lázaro. Va a vivir de vuelta. Entonces se ha vuelto, Tomás dice, muchachos, vayamos con el macho, acompañémosle y muramos con él. Él era, por naturaleza, pesimista e incrédulo. Tan claro fue el Señor, pero él dijo, vamos a morir con él. Ya, se imaginó todo el relatorio y todo. Como muchos de nosotros, que no imaginamos la muerte y quién va a venir, va a llorar, se va a casar después de un año con otras. Y ya no me temo y lloramos. ¿Por qué llorar y cuando yo me muera? Yo conozco gente que hace 40 años está a punto de morir. Le lloré mil veces su muerte. Capaz que nosotros muramos antes que él llora. Pero así era, Tomás. Cuando Jesús vino, hacía cuatro días que Lázaro había muerto. Probablemente tomó un día informal a Jesús, dos días retraso y un día de vuelta. Pero escuché algo muy interesante, aprendí. Que los fariseos creían, por tradición, que cuando una persona moría, dos días su alma rodeaba su cuerpo. Y si en dos días no resucitaba, o sea, no tenía una resurrección, una resucitación es la palabra. Resurrección es cuando uno vive, revive para nunca más morir. Eso es lo que nos espera a nosotros en el día postero. Pero la resucitación es cuando uno resucita y vuelve a morir después. Y esto es una tradición porque tiene una lógica. Nosotros mismos, pregunten a sus abuelos, antes no había médico, se moría alguien, no se le formalizaba, y así nomás moría en la cama y ya la abuela decía, o manó mañana de vivir, ¿verdad? Y ya se le ponía en la mesa. Y a lo mejor tuvo un desmayo profundo, un coma, no sé. Y hay muchos casos. Antes era medio común en la campaña que el muerto se le sentó en el ataúd o en la mesa. Resucitó, te dice. Pero no es que resucitó, nunca murió. Pero como no había médico que corrobore su muerte, y no había formalización y todas esas cuestiones, era medio normal. Incluso hay historias de gente que empezó a golpear el ataúd mientras se le llevaba a enterrar. Y la gente no es que corría todo, que no, entendían que eso podía pasar y le abrían a toda bala para que no fuera asfixiado. Y también en aquella época era así. Pero dos días después, ya no había caso. Ya ese se murió y se murió, según ellos decían. Entonces Jesús, al tardar cuatro días y al herder el cuerpo, estaba quitándole todo argumento a sus detractores. No había forma de decir, Jesús no hizo ni un milagro. Tuvo una resucitación, nomás eso ocurre, eso le ocurre. No, hería el cuerpo. Esto era importante. Marta, Marta, ¿se acuerdan? Marta y María. Marta, Marta, trabajada y turbada, la afligida. María, la que se sentaba a los pies de Jesús, las mapas y huáscorazón. Marta, afanada y turbada. María eligió la mejor porción que estar cerca mío. Marta representa a todas esas personas que son muy afanosas, Marta, preocupada, acelerada, que estamos mil cosas, que hablamos diez cosas en un minuto, que una cosa quita y no termine. Si ya digo otra cosa ya, que sabe qué papá pasó en su vecino, con su hijo, con el otro, y se preocupó por fulano. Ese es Marta. Tienen muchas cosas lindas las Martas o los martos. Pero esta Marta tenía que entender y no entendió lo que Jesús les dijo. Son muy aceleradas, son muy turbadas. Aquí está tu corazón, te vas a enfermar. Llega Jesús y ella, ¿cómo le recibe? ¿Quiénes son las Martas acá? Todos los martos van a decir, muchos. Algunos son muy humildes y no levantan la mano. Lo primero que hace una Marta o un Marto es reclamarle a Dios algo. Si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Señor, ¿hace cuánto estoy orando? ¿Y dónde es lo que está Dios? ¿Y dónde es lo que está en su promesa? ¿Verdad? Pero hay algo que es cierto también, ¿no? Nos vamos a enojar con las Martas y los martos, porque una de las cosas más difíciles de entender y soportar para un creyente es la falta de explicación del por qué Dios no actúa cuando hay dolor. ¿Por qué? Y nos preguntamos, ¿por qué permitió Dios esto? ¿Por qué no escuchó cuando oramos? Si Él promete en la Biblia escuchar la oración de sus hijos cuando están afligidos. ¿Por qué guardia silencio? ¿Por qué no respondió mis oraciones? ¿Dónde están sus promesas? ¿Tiene realmente cuidado de mí Dios? ¿Realmente Él nos cuida? ¿Es Dios indolente? ¿O sea que no le importa el sufrimiento de los humanos? Todas esas preguntas rondan la mente de una persona que pasa por un dolor fuerte, una ruptura, un problema económico grave, una crisis, un luto, una enfermedad. Y Dios nos quiere enseñar algo. ¿A tener fe? Dios muchas veces nos pone en lugares dificultosos y de imposibilidad porque es ahí donde funciona la fe. Te voy a poner de esta manera. Si todo saliese como nosotros queremos que salga, nuestra fe nunca sería necesaria porque es cuestión de pedir y cayó. La fe se necesita cuando, cuando todo nos invita a no creer, cuando la circunstancia, la gente, todo nos invita a no creer. ¿Se acuerdan Job? Job perdió todos sus hijos, sus bienes, su reputación y su salud. Se estaba rascando con un pedazo de hierro su enfermedad. Y viene la única persona que le quedaba, su mujer, que también pobrecita sufrió la muerte de todos sus hijos y perdió todas sus cosas. Y le dice, maldícele a tu Dios y muérete. Y Job le dice, como has hablado, cualquiera persona, Fatu, has hablado. ¿Acaso recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? Y con todo esto Job no pecó en su corazón. Pero la fe se necesita cuando todo invita a creer que ya no necesita de fe. Cuando ya todo está mal, cuando todo está mal, digo así, no tengo más ni una razón para creer. Pero hay gente que dice, mira, yo, pastor, ya no creo más. Porque vi un video en YouTube de un ateo y de un argumento, ahí ya no creo más. Eso nunca tuvo fe. Porque es cierto, hay argumentos que, y si Dios, tal cosa, porque. Es más, el argumento que más ateo está convirtiendo en el mundo hoy es este. ¿Por qué si hay un Dios bueno hay tanto dolor en el mundo? El problema es el dolor. Hasta Juan el Bautista sucumbió. Juan el Bautista estaba en la cárcel, le iban a cortar la cabeza y él dijo, vení de poco, le dijo a uno de sus discípulos. Van a preguntar a mis primos si él era el que había de venir o hay que esperar a otro. No veníamos para salvarle. Y él dijo, aquí en el corredor de Dios, Jesús mismo, en la cruz que dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Esa es su parte humana. Todos experimentamos un momento en la vida donde nos preguntamos, ¿realmente Dios existe? ¿Realmente alguien nos cuida? ¿Realmente es verdad todo lo que dice la Biblia? ¿Cómo puede ser que esto me esté pasando? Y es ahí donde realmente necesitamos la fe. Creo. Creo. Decido creer. Esa es la fe realmente fuerte y genuina. ¿Cuántos creyentes hay así? Y pocos, muchos, solamente cuando nuestra fe es probada de esa manera podemos saber realmente si necesitamos la fe. Y cuando yo preparé este mensaje, yo siempre trato de tener empatía, porque es fácil hablarle al que está de luto cuando vos tenés tu familia completa en tu casa. Es fácil hablarle a alguien que está enfermo cuando vos estás súper sano. Es fácil hablarle a alguien que tiene un montón de deuda cuando vos estás prosperado. Pero yo quiero estar en empatía y yo digo esto. Y escúchenme, ¿qué pasa si a mí me ocurre algo terriblemente difícil? ¿Cómo voy a reaccionar? Nadie va a saber. Ni yo mismo. Y no digo la muerte de un papá o una mamá que se espera que nuestros padres mueran antes que nosotros. ¿Y la muerte de un hijo? ¿Cómo podemos mantener nuestra fe ante una desgracia tan enorme, una enfermedad absoluta, antineesperada, de alguien que amamos? La muerte de alguien que es bueno. Porque si alguien no era buena gente, o murió, por ejemplo, borracho, en la madrugada, andando como loco, queremos encontrar una razón para que anclarnos y decimos, bueno, él luego se la buscó o no era una buena persona. Pero cuando muere alguien joven, sano, bueno, en un momento así, cae ahí a la tierra y murió. Y gente mala sigue viviendo, porque siempre queremos comparar. Nos preguntamos, ¿y Dios dónde está? ¿Dios dónde está? Pero yo quiero hacerte, responderte a esta pregunta. ¿Qué pasa cuando la respuesta de Dios se pospone? ¿Qué ocurre en el corazón del hombre, de la mujer, cuando la respuesta de Dios se pospone? Dice el relato, Jesús amaba a Lázaro y a sus hermanas. Entonces, yo quiero transformar esto y decirles, ¿qué pasa cuando el amor de Dios se pospone? Alguien me dice que me ama, pero no está en mi momento de aflicción. Dios me dice que me ama, pero ya hace un año estoy luchando con esto. Dios me dice que me ama, pero me tocó esta prueba tan difícil que estoy viviendo. Dios dice que me ama, pero la persona que tanto amaba partió repentinamente. Dice, ¿dónde está el amor de Dios entonces? Y quitemos algunas conclusiones. La tardanza muchas veces hace que se aclaren nuestros propósitos. A veces pedimos algo a Dios y cuando Él nos responde, tenemos que volvernos atrás y preguntarnos, ¿estoy realmente yo en la voluntad de Dios? ¿Es esto lo que Dios quiere para mí? Tanto pedía algo, casarme, tener hijo, ganar más, restaurar mi familia, mi matrimonio. Y nos hacemos preguntas muy profundas. ¿Ustedes saben que las preguntas más profundas y las respuestas más profundas vienen del dolor? Las canciones más lindas, las prédicas más preciosas, los razonamientos más profundos, no vienen de un día de fiesta, vienen en el dolor. Y le tenemos miedo al dolor, pero realmente en el dolor es donde entendemos qué Dios quiere para nosotros. Muchas veces cuando Dios nos responde, pensamos más. Nos replanteamos muchas cosas y hace que nuestra dependencia y fe crezca en Él. Como dijo Pedro, ¿a quién iré, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La espera es la respuesta de Dios, es la respuesta de Dios, confirma nuestra fe. ¿Por qué vos seguís creyendo si tanto tiempo hace que estás sufriendo? Es fácil decir que se tiene fe cuando todo sale como queremos. Yo pedí esto y me salió de esa manera, yo pedí aquello y me salió más de lo que pedí. Es fácil tener fe en la alegría, pero cuando todo sale como queremos, no podemos hablar de una fe genuina. La fe genuina se ve realmente cuando no hay respuesta, no hay la luz al fondo del túnel y aún así seguimos creyendo. Ahí se puede ver la fe verdadera. Y Jesús dijo, Dios dijo, sin fe es imposible ahora a Dios, porque el que pida a Dios tiene que creer que Él está y que Él haga la dona y premia al que le busca. Por ejemplo, el dolor de un luto. Del luto no se vuelve, pero esa ausencia puede purificar tu corazón, hacerte humilde, hacerte dependiente, hacerte prudente. Hay veces que sí se puede resolver ese tema. Por ejemplo, un divorcio, por poner un ejemplo, y la persona arrepentida está dispuesta a cualquier cosa con tal de salvar su familia, lo humilla, pide perdón, lo restaura y luego valora mucho más su familia, lo que era antes. Ya no le cuesta pedir perdón a otra persona porque Él ya entendió el poder del perdón. Ya no le cuesta arrepentirse porque Él sabe que en el arrepentimiento ahí se desata una restauración enorme. Muchas cosas. Cada uno sabrá poner en su corazón lo que Dios pone. La espera de Dios confirma nuestra fe. Pensad en esto. Voy a tratar de ser claro por un pensamiento profundo, pero quiero hacerlo sencillo. Tenemos que interpretar las circunstancias desde el amor de Dios. No interpretar el amor de Dios desde las circunstancias. Repito, tenemos que interpretar las circunstancias que vivimos desde el amor de Dios. No interpretar el amor de Dios desde mis circunstancias. Te explico. Cuando se está atravesando un tiempo de demora o de dolor, podemos pensar que Dios no nos ama porque estamos evaluando a Dios desde nuestro dolor. Y decimos, Dios no nos ama porque si Él nos amase ¿por qué permitiría esto? Entonces estamos juzgando a Dios desde el dolor, desde la circunstancia. Pero si nosotros decimos, aunque esto duela, aunque esto no lo entienda, Dios me ama porque Él dice que me ama y porque Él no miente y aunque no lo entienda, yo sé que Él me ama. Entonces, eso es decir, a la circunstancia, más allá de lo que estoy viviendo, yo creo en Dios y creo que Él me ama a pesar de lo que estoy pasando. Esa es la interpretar correctamente las cosas. Yo conté esta mañana una historia de una mujer que tenía un gran marido, un gran marido. Ese marido una vez cometió un error y hizo o dijo algo que sorprendió a todos porque Él no era así. Y su mujer se fue y le reprendió a su marido lo que hizo y el otro cayó, no dijo nada. Después pasó un tiempo y volvió a cometer el mismo error ese hombre y ahí a su esposa no entendió más nada hasta que haría el divorcio hasta que después ya llamó la atención de la actitud de este hombre que era un buen hombre y hasta que alguien dijo pero Él no es así, Él no es así, algo está pasando acá. Le preguntaban ¿qué te pasa? Y hasta que alguien descubrió que algo no está funcionando te la hago corta. Tiempo después, meses después empezó a manifestar el Alzheimer y esta mujer, la esposa, dolida, dijo mi marido cuando hizo eso yo no miré sus 30 años de un gran hombre. Yo pensé que él era un hipócrita pero había sido él ya estaba perdiendo su raciocinio y hacía cosas totalmente ridículas y yo hubiera dicho algo le pasa a mi marido porque él no es así pero él le interpretó a su marido por la circunstancia, no interpretó la circunstancia desde el amor y la calidad de persona que era su esposo que había sido y ya estaba tocándose de a poco manifestándose la enfermedad. Así también a veces juzgamos a Dios de nuestras circunstancias. Dios nos dice yo te amo y le decimos pero si mamá se nos haría esto entonces yo interpreto a Dios desde mi dolor pero nosotros los creyentes aunque no entendamos tenemos que interpretar las circunstancias diciendo aunque haya pasado lo que pasó Dios me ama. Luego de este milagro toda Betania y sus alrededores creyeron toda. También Lázaro se volvió un testimonio andante y cuando él estaba en un lugar su vida hablaba llegaba Lázaro y todo el mundo aquel es el que resucitó aquel es el que ya es día aquel es de Betania que ya murió y hasta de Jerusalén fueron a ver lo que pasó su sola vida era una predicación de hecho Juan 11.45 al terminar 11.44 el relato del 45 dice y luego de ese milagro todos creían en Jesús y en el 12 9 al 11 era tanto 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 el avivamiento que se generó que los fariseos dijeron los principales sacerdotes tenemos que matar de vuelta a Lázaro y matar a Jesús también. Ahora pensemos si Jesús actuaba como hubieran querido Marta y María Jesús vuelve Lázaro ¿dónde está? ¿está acá enfermo? Lázaro levántate se sana amén gloria a Dios María y Marta algunos vecinos y Jesús vuelve a su tarea se hubiera quedado todo ahí él ya sanó mucha gente pero él tenía un propósito superior permitió que la prueba tenga un dolor enorme para que después la gloria sea proporcional al dolor de la prueba y ahí hay un dicho que dice en el nivel de tu prueba será el nivel de tu gloria el nivel de la prueba que usted soportando determinará la gloria que Dios pondrá en tu vida el día de mañana es mucho más fácil o es mucho más creíble y más común que una pareja tuviera una mala tarde y se perdonaron a que una pareja por lo menos se hayan divorciado ya totalmente muerta la relación y que se hayan restaurado ¿qué habla más? de la primera o la segunda la segunda tiene mucho más que contar porque la prueba fue enorme y la gloria también es enorme así que ese es el nivel de gloria que Dios dará en tu vida es el nivel de prueba que estás permitiendo en tu vida es muy fácil decir tuve una gripe y le pedí a Dios que me cure tomé un cetamol y me curé gloria a Dios bueno está pero alguien dijo estuve a punto de morir ya ni los médicos me dan solución y yo creí y ya ahí al borde de la muerte me restauré y me sané y hoy estoy acá ese sí es una persona que da gusto invitarle para que cuente su testimonio en una iglesia porque es algo extraordinario así que la prueba que hoy estás pasando y si te parece una prueba extraordinaria porque ahí se de repente las pruebas son extraordinarias extraordinarias afuera de lo normal llama la atención y dice ¿qué pasó? uno está de otro me está viniendo Dios está poniendo a prueba tu fe y creemos que algo glorioso se gesta aún en las circunstancias más difíciles pero el epicentro todo viene en el verso 35 Jesús lloró el versículo más corto de la Biblia Jesús lloró y esta es una muestra de la humanidad de Jesús un salvador que sufre que sabe se identifica con su creación un Dios que también sabe lo que es el llanto y la muerte decía John Stott si no fuese por la cruz no creería en Dios jamás John Stott fue un gran predicador inglés él decía yo no podría concebir un Dios que no se identifica con su creación caída porque sufrimos en este mundo no sé qué consuelo me puede un Dios que no sabe lo que es la muerte él sabe lo que es la muerte y la peor de todas la de un hijo un Dios que no haya tenido dolor él lo tuvo un Dios que no haya pasado sed él lo tuvo que no haya pasado hambre él lo tuvo que no haya pasado abandono y tracción él lo tuvo todas las pruebas habidas por haber hasta una vez me dijo a mí un cuadrapésico una persona que perdió la movilidad del cuello para abajo cómo te identifiqué a Jesús con tu dolor y él dijo él también estuvo varias horas sin poder mover ni una parte de su cuerpo cuando estuvo en la cruz si uno quiere encontrar va a encontrar consuelo y revelación y provisión y pan para tu sustento espiritual aún en las circunstancias más difíciles porque no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios es por eso que cuando me voy a orar a los hospitales antes ayer nos fuimos a orar por un camarada mío apreciado camarada no sé si estará viendo o no me fui al hospital lleno de gente lleno de gente y por el camino mientras llegábamos él con el pastor dice a los monos vivo la gente no paraba para orar pastor vení un porad un papá que tenía a su hijo ahí de 16 años con un cáncer estaba ya sin cabello nos quedamos a orar después otra persona después una niña que no sé qué tenía y así tardamos 45 minutos en llegar a donde estaba mi camarada quien tenía que visitarla y yo entendí algo ahí estaban los médicos y entró ahí una licenciada yo estaba orando en un momento dado lloraba permiso por favor abandone la sala todo el mundo tengo que entrar y yo le miré y le dije señor respete acá como si estuviera un médico ustedes arreglan el cuerpo pero nosotros arreglamos el alma no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca yo iba a respetar también acá un minuto un minuto un minuto nos pueden estar golpeando todo lo que hay así acá hay que respetar hay 6 camas 5 me están esperando para orar si un médico estuviera acá operando no entrarías así nosotros somos en el sentido espiritual médico del alma este hombre su estado de ánimo puede determinar está lleno de cables pero una palabra la tuya va a estar para sanarme la gente tiene que aprender a valorar la oración y respetar la oración no estamos por ofrenda a los hospitales no estamos porque nos guste como hacer shopping caminar entre esos pasillos estamos porque creemos que Dios lleva una palabra de fe para los que están desesperados yo he encontrado gente le digo algunas cosas hay cotempo y algunas cosas pastor dale un peso pero en y en mohemina no tengo un guaraní orá por mí hay veces que no tenemos hambre de pan sino que tenemos hambre de la palabra de Dios y entienden que en el dolor en la humillación Dios puede hacer el milagro más extraordinario que resulta un muerto que es salvar un alma ese es el milagro más extraordinario por eso Jesús dijo y hoy te pregunto de vuelta versos 11 25 y 26 ateo 11 25 y 26 Juan 11 25 y 26 yo leí en un libro una vez un libro cristiano de que se recopiló información de ateos perdón de sacerdotes católicos y de pastores evangélicos que abandonaron la fe ¿por qué lo hicieron? ¿por qué? me interesó muchísimo y decían ellos casi todo tenía que ver con el dolor le entregué mi vida a Dios y pasó tal cosa con mi esposa le entregué mi vida a Dios y pasó tal cosa me traicionaron y se decepcionaron y se fueron de la fe se abandonaron la fe ocurre a diario pero me impresionó esto lo que dijo un hombre dijo un hombre cuando yo me iba a los velatorios y leía este pasaje le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida que creenme aunque esté muerto vivirá yo no podía seguir predicando por mi conciencia porque ni yo creía lo que decía que este tipo va a resucitar está muerto vamos a enterrarle y dentro de 20 años está hueso ahí pero yo no sé por qué pero yo te aseguro que si me escuchas predicar un velatorio cuando yo digo esto es el momento en que más convencido estoy de lo que estoy diciendo y digo Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto ahí en el ataúd muerto si este creyó en mí vivirá y todo aquel que vive como nosotros que estamos acá con nuestro corazón latiendo y cree en mí no morirá eternamente morirá físicamente pero no eternamente o sea que aquel que nace una sola vez muere dos veces físicamente y espiritualmente y aquel que nace dos veces muere una sola vez porque nace en la carne nace en el espíritu pero muere en el cuerpo pero su espíritu vive para siempre yo ayer le enterramos le enterramos una tía querida y cuando se metía así la tierra en el ataúd en el cementerio sus deudos lloraban lógicamente y me acordé y me vino en mente Jesús lloró y eso inspiró la predica Jesús lloró pero por qué lloró Jesús pensé por qué lloró Jesús en primer lugar lloró categóricamente porque él tenía empatía dice que cuando vio el dolor él se compugió en espíritu a veces yo mismo veo la historia que no la conozco pero al ver todo el mundo llorando se empieza a llorar porque me conmueve esa escena y él lloró porque él tiene empatía contigo primer lugar segundo lugar lloró puede ser algunos teólogos dicen también al ver la miseria en el cual el hombre cayó si comieres del fruto prohibido morirás Satanás le dijo no morirás entonces cada vez que hay un velatorio un cadáver así un cementerio un cuerpo en un ataúd te está diciendo ese cuerpo y ese cementerio miles de personas te dicen bajo tierra Dios dijo la verdad Satanás mintió y ustedes que todavía le escuchan a Satanás acuérdense que él les miente les miente cuando le dicen apártense la fe les miente cuando le dicen decepciones de Dios les miente cuando le dicen caigan el pecado les miente cuando le dicen vénganse Dios dice la verdad Satanás mintió y Dios Jesús puede haber llorado al ver la miseria en el cual cayó el hombre por la desobediencia de Adán y Eva otro motivo también del llanto de Jesús pudo haber sido al ver tanta incredulidad nadie creía era reclamo por todos lados nadie creía que él podía hacer lo que hizo después otro motivo por el cual Jesús puede haber llorado es este y muy convincente seguramente el pobre Lázaro ya estaba en el cielo con Moisés con Adán con Elías feliz disfrutando y Jesús le dice Lázaro vení de vuelta yo señor por favor te pido está habiendo tantos cadáveres yo tengo que ser elegido de volver ahí estando yo acá en el cielo me quería otra vez condenada a ir al shopping viajar estar con mi esposa y con mi familia y me ayudó a caminar y ganar plata demasiado pocas cosas para lo que yo hoy vivo aquí por favor señor lloro Jesús perdóname Lázaro lo tengo que hacer me tengo que glorificar contigo Lázaro volvé y tuvo que ser específico Lázaro ven fuera y me decía ven fuera y nadie iba a saber a quien le hablaba entonces iba a vaciarse el cementerio todo el mundo iba a revivir porque la vida misma le llamaba nosotros lloramos por eso los judíos dicen cuando el hombre nace llora y todos ríen pero cuando ese niño crece y muere todos lloran y él se ríe porque ya está con Dios esa no es la pregunta y la pregunta muy importante de la Biblia es esta si alguien vino por primera vez no importa usted sea católica evangélica evangélico no importa estas mismas palabras están en una Biblia de traducción católica o evangélica como usted quiera esto es Biblia esto no es religión le hace una pregunta a Jesús a usted señor señora y le dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo el que cree en mí que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? yo creo yo creo profundamente ahora no me quiero morir hoy pero creo no quiero que muera la gente que amo pero creo y si me ves llorando en un velatorio no es por desesperanza es por esa brecha de separación que voy a tener de alguien que amo hasta en el aeropuerto cuando se lleve a vacaciones a tu hijo vos te vas a llorar ¿qué será que te vas a separar 10, 15, 20 años? es difícil la muerte es difícil ¿sí? estamos creados para la eternidad y no queremos morir pero al cruzar ese umbral dijo el profeta cuando pases por la agua yo estaré contigo ese es nuestro consuelo para la gente que ha muerto vino un hombre esta mañana se paró acá con su esposa y me dijo pastor gracias por este mensaje me voy muy consolado ¿qué te pasó? y tú una desgracia hace pocos días ¿qué le pasó caballero? mi hijo se suicidó no sabemos al lado de quién estamos sentados esto no es un juego es por eso que cada domingo todos venimos concentrados todos los que salimos venimos concentrados porque acá hay vidas que se van a salvar y yo estoy seguro que mi tía va a resucitar porque ella era una creyente y yo te pregunto a vos ¿dónde estabas vos hace 100 años? ¿dónde estaban las partículas que hoy forman parte de tu cuerpo y hace que vos tengas conciencia? ¿dónde estaban hace 100 años? ¿dónde estaban? esas partículas porque las moléculas son eternas los átomos son eternos nada se destruye todo se transforma ¿verdad? el átomo es eterno entonces ¿dónde estaban los átomos que componen tu cuerpo? ¿dónde estaban hace 100 años? por algún árbol otros estaban por ahí por el agua otros estaban a lo mejor en el ADN tu tatarabuelo el otro estaba en tu bisabuela otros estaban por ahí a lo mejor hacia Francia poner una semilla una naranja que alguien tomó y así se fue todo y se conjugaron todas esas cosas para que los átomos de tu cuerpo y estén ordenados de tal manera que vos tengas conciencia ¿quién lo hizo eso? Dios hizo eso y si hizo una vez pues hacerlo 10 veces y si me muero hoy me entierro en un cementerio y en 50 años es puro polvo y se ven en el cementerio y arrasan ahí topadora y hacen un enorme edificio Dios lo mismo puede juntar todas esas moléculas a vuelta y hacerme resucitado con un cuerpo glorificado Dios puede hacer eso ¿cuál es el problema? lo más fácil de creer es que Dios puede resucitar un muerto me parece totalmente lógico que pueda venir un bebé en el vientre de una mujer sin la ayuda de un hombre ¿te parece lógico? sí, porque es lógico que Dios puede hacer eso si no pudiera hacer eso no sería Dios totalmente lógico no tengo ningún problema de creer que Dios le mantuvo tres días a Noé a Joná dentro de una ballena o de una pez grande sí entonces Dios puede hacer eso o no Dios puede caminar sobre el agua un pastor norteamericano que es de la teología liberal dice que probablemente era una época de frío y Dios caminó sobre bloques de hielo a tener una estupidez que la gente inventa para que su cerebrito que acaba en un sombrero pueda entender yo se siente creo que Dios puede hacerlo y Él va a resucitar a los muertos y tu vida va a ser eterna tu vida no se va a acabar en una tumba yo te pregunto ¿crees esto? ¿crees esto? pensalo ¿crees esto? hoy no te vengo a hablar de prosperidad no te vengo a hablar de que pum para arriba no te vengo a decir fuerza con los negocios la otra vez ya hablé de esto que Dios es bueno que Dios es grande hoy tengo que decir lo más importante de todo tu esperanza eterna porque eso va a demarcar toda tu vida si vas a vivir en función al miedo a la muerte o en función al gozo de la esperanza eterna que es la vida eterna con el Señor pero esta promesa y este pedido es para los que creen yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y esto es para ustedes y cree en mí no morirá eternamente ¿crees esto? ¿crees esto? Jesús en el capítulo 6 del libro de Juan dijo yo soy el pan de vida ¿cómo sabemos que eso es cierto? multiplicó los panes y los peces capítulo 6 wow yo le doy un pan espiritual pero ¿quieren lo encarnar? aquí está el pan y el pez después dijo yo soy la luz del mundo ¿y cómo sabemos que eso es cierto? tráiganme un ciego tac ve mira y acá dijo yo soy la resurrección y la vida ¿cómo vamos a ver esto? Lázaro ven fuera quiten las piedras Lázaro ven fuera señor quitan a vos las piedras y poder resultar un muerto no te va a costar nada quitar una piedra y el señor le dice yo hago lo imposible vos vas a hacer lo posible anda y quita la piedra así que hay gente acá que ni se quiera hacer lo posible y le pide a Dios lo imposible señor quiero mi casa propia imposible que yo pueda tener mi casa propia hacerle un paso de fe averiguar por gusto nomás cuánto está por gusto por lo menos es curioso ¿cuánto piden? un préstamo no, no voy a poder pagar en 50 años quitar el préstamo ¿cuánto sería en 50 años? darle un paso de fe un chiquitito nomás mi matrimonio está destrozado ya no hay esperanza esperad un ratito hace un paso de fe llámale y decirle una última vez te perdono te pido perdón probemos de vuelta última vez nomás hace un paso de fe hace lo que podés perdoná arrepentite habla porque es caro Dios dice que quites la piedra para que veas tu milagro quita vos la piedra que puede estar obstaculizando tu milagro y después lógicamente cuando sale el muerto todo liado por los judíos liaban emalsamaban el cuerpo dicen desátenle y denle de comer cuando una persona nace de vuelta tiene hambre y sed de la palabra de Dios yo sé que una persona nació de nuevo cuando dice pastor y quiero estudiar la Biblia y que dice la Biblia pastor y todo el día lee la Biblia y este libro que nadie andaría ahora todo el día lee en él está su delicia mucha paz tiene en lo que meditan tu ley yo te decía una cosa vos sabés que naciste de nuevo cuando tenés hambre o por lo menos sos sano porque un bebé que nace le pone eso a su vientre así hace este experimento bueno acá muchos pudieron haberlo hecho ya verdad pero le ponen el bebé yo vi en vídeo en Youtube nace un bebé nació parto natural pac nació así no sé dónde está busquen bebé recién nace busca el pecho de la madre acá le pusieron en la ingra a la mamá acá el cordón todavía liado y el bebé como una tortuguita toc encajó acá y empezó instintivamente como sabe que ahí está su alimento bueno así también el que nace nuevo instintivamente se convierte toc la Biblia la palabra de Dios porque no solo es para vivir al hombre y mucha paz tiene lo que meditan en tu ley hazme entender tu ley para vivir en paz decía el rey David hay alguien aquí hoy que no nació nunca de nuevo como sé pastor que yo no nací de nuevo ya te dije recién no vivió una vida de fe no le tenés en cuenta a Dios no lees nunca la Biblia hoy viniste a la iglesia después de 20 años o 10 años no te interesa ni una iglesia ni de cualquier religión que sea pero hoy entendiste que Dios tocó tu corazón y vos querés recibir a Cristo yo quiero orar por tu vida hay alguien que está así hay alguien que dice yo quiero entregarle mi vida a Cristo que no sea otra iglesia evangélica que no o sea que diga yo realmente señor pastor yo no tengo a Cristo como mi salvador y quiero tenerle quiero orar quiero pedirle que entre mi corazón hay alguien acá adelante bienvenida un aplauso fuerte venga acá adelante señor señorita adelante miren porque estamos recogiendo almas amén hermano vengan por favor ¿cómo estás? ¿bien? ¿estás bien? ¿bien está querido? adelante amén sigamos aplaudiendo ahí caballero fuerza hermano el Señor te fortalece y te congelo ¿y vos cantaño tener? 13 13 añitos ¿y por qué pasas? porque quiero conocerle a Dios mientras más pronto le conozca a Dios más feliz vas a ser adelante por favor bienvenida estamos haciendo llamadas a los adolescentes también porque algunos dicen yo quiero conocerle a Dios y tienes 50 y ya metimos la pata pero vos no acá estamos todos gente joven y linda pero les cuento algo hermano dice un dicho cuando salvas un ancianito salvas un alma pero cuando salvas un joven salvas un alma y una vida porque hay una vida por delante todavía así que vos también tenés una vida por delante hermana ¿sí? hoy vas a entregarle tu vida a Cristo y toda tu aflicción va a caer en este mismo instante y nos vas a mirar en función a tu momento Señor en función a tu vida amén bienvenida adelante señorita bienvenida por favor ¿cómo te llamas? ¿cuántos años? 16 16 qué lindo 16 12 13 años bienvenida señora ¿sí? a usted no le pregunto más no es por nada es joven pero sé que hay un momento que ya no hay que más preguntar esas cosas alguien más oro con ella miren por esta gente valiente que pasó y dijo yo necesito de Cristo alguien más están dando un aplauso porque alguien viene o por lo que ya pasaron amén bueno gente linda quiero orar por ustedes quiero que inclinen sus rostros ¿sí? inclinen sus rostros vamos a ver si Dios nos da una palabra inclinen sus rostros y repitan audiblemente conmigo caballero Señor Jesús Señor Jesús vengo en esta mañana vengo en esta mañana arrepentido arrepentido de mis pecados de mis pecados te pido que me recibas te pido que me recibas y yo te abro mi corazón yo te abro mi corazón para que entres en Él para que entres en Él y seas mi Señor y mi Salvador con tu sangre arramada limpia mis pecados y yo renuncio Satanás sus obras desánimo la incredulidad y recibo el gozo de la salvación y la fe en Cristo por tu Espíritu Santo amén y amén denle un aplauso por favor al Señor amén amén vamos a tomar los datos a personas por favor queremos tomar sus datos si ustedes lo desean para poder acompañarle en lo que ustedes necesiten necesitan las personas que le van a tomar sus datos y puede pasar uno más y yo quiero que separen todos por favor ¿sí? qué linda mañana si alguien vino hoy por primera vez siéntase bienvenido nadie le va a pedir nada para que venga no importa que religión sea no importa la edad que tenga no hay que poner dinero para venir a la iglesia nada que ningún tipo de prejuicio impida que venga a oír la palabra de Dios ¿sí? amén hermano querido quiero bendecirles públicamente para que puedan retirarse los que tengan que retirarse y los que quieren oración acá vamos a estar pido que los intercesores estén para que me ayuden pido también que vengan alguna persona autorizada para orar por la gente así entonces nos retiramos en tiempo y yo quiero bendecir Padre oro para que todos tus hijos e hijas reciban esta palabra de consuelo que tú tienes el control de todo y que a un Señor ante lo irreversible de la muerte hay una esperanza eterna pido que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde los pensamientos y el corazón en Cristo Jesús amén y amén dale un aplauso al Señor amén que Dios le bendiga pueden retirarse en paz y si alguien quiere oración pasa acá a morar por su vida amén y si alguien quiere orar por su vida